No, 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 que no muera el samba de adentro Oiga usted, Telefran, que le digo buena cara La bala que está pa' uno, ella sola se dispara No, 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 que no muera el samba de adentro La mujer de don Camilo se le apareció a las dos Diciendo que fue un velorio y el pobre se lo creyó No, 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 que no muera el samba de adentro Que no muera el samba de adentro No, 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 que no muera el samba de adentro No, 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 que no muera el sol monte adentro No, 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 que no muera el sol monte adentro Mi lindo son es cubano, mi lindo son es contento No, 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 que no muera el sol monte adentro No, 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 que no muera el sol monte adentro Mi lindo son es cubano, mi lindo son es contento No, 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 que no muera el sol monte adentro No, 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 que no muera el sol monte adentro No, 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 que no muera el sol monte adentro